hacemos este a ver yo por nombre la verdad que chungo es pero me ponen la cara me ponen la cara no 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 me ponen la cara ni de coña vale ok venga va a hacerlo el día de hoy tenemos un nuevo reto y tendrás que adivinar de quién se trata me pregunto que te dicen las preguntas son 35 preguntas y 5 segundos creo que eran 35 también la anteriores y tendrás que adivinar de quién se trata me pregunto cuánto sabrás pues no lo sé vamos a averiguarlo ahora de qué es primer se trata esto es muy complicado comanche esto es muy complicado siguiente pregunta cuakity no cuakity no puede ser a ver la letra es que es imposible esto es muy complicado respetame un poquito es muy complicado de quién crees que se trate carchez carchez al menos que pongan la voz sí claro es muy jodido claro es que es nivel difícil tiene un barra baja rubén cabe perfectamente r u b e n barra baja cero uno apunta a la cabeza siempre tú el consejo que tú me diste a mí yo te lo vuelvo a repetir vale para que no te olvides hay que apuntar siempre a la cabeza es que qué quiere que te diga que quiere que te diga cómo adivino yo el nombre del streamer con tres letras es que no puedo no puedo no puedo hay cuatrocientos millones de ibai ibai esperen spring el spring y encima es porque tienen los nombres tan largos y yo esto me lo habéis dicho antes no mi sinfonía misa sinfonía ¿cómo? quería que era ari creo que es ahora quería que era ari tío que rarza rubius como no sea rubius me cago en todo vale acabo de dar al micrófono mayichi vale mayichi vale yo creo que hay algunos que por co uy ¿de qué streamer se trata? ¿y por qué no me ponen letras? ¿xcrack? pero te llega otro equipo crack guárate mi box juan ese guarnizo ¿cómo no sea este? qué malo que es herman qué malo que es es que esto es muy complicado lo han adivinado pero joven el mariana los quiero todos en general pero nada de sus pinches porquerías hubo recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones ¿ya lo hiciste? r ro robleis es que no sé cómo es el nombre de robleis ¿robleis? bienvenidos odio a este señor ¿quién eres roberto? ¿quién eres? sean por acá mis niños bienvenidos sean por acá supongo que te conocerá mucha gente yo no te conozco lo siento mucho ojalá conocerte ya comiste ya comí ya comí ya comí ya comí otro otro que tiene de segunda una ¿qué streamer tiene una segunda segunda letra con una A? k ma k ma eso es lo que voy a tirarme no sé ello me fumo me fumo un porro un porro hoy es como poner la radio ¿qué acabo de pasar? ¿qué acabo de pasar? ¿hemos dicho los dos lo mismo? timing 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 ¿de quién crees que se trate? ¿esto qué es? g ¿cuán el 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 ¿qué ha pasado? ¿por qué me has dejado de seguir? me has empezado a seguir en vez de Rubén ay Dios mío ¿qué tal? bienvenido tío no sé por qué me has dejado de seguir me has seguido pero bueno muchas gracias por es es mal gracias tío bueno bienvenido no sé quién es ¿quién tiene una g al final tío? es barra baja no sé qué g acaba en og seguro anuncio ay pero mucho ¿todo bien? sí muchas gracias Juanito muchísimas gracias por lo siento lo siento Rives además me caíste muy bien en los en los dos vídeos que te he visto últimos o sea no te conocía y ahora ya te conozco eh incanimus eh no te conozco y me estás hablando un poco en chino eh estamos en twitch ¿vale? y bautista estamos igual igual aquí en twitch ¿vale? ¿quién es esa? eh Rivers es una streamer de de Latam pero es muy buena gente muy buena onda eh te quiero mucho por lo menos tiene pinta de mucha humildad 8 ¿no? es una ¿no? a la No lo sé, tío Ibai Lo he dicho en plan de coña Te lo juro que lo he dicho de coña O Itachi Ocho Ahora sí, ocho X-Cry Voy a por algo de beber y nos ponemos a ver vídeos Porque esos vídeos no se van a ver solos Uff Eh, Nia Es Nia, es que no sé No sé ¿No? Es que no sé cómo se escribe Es que es complicado Claro, este streamer que termina por O Ese Claro, ese streamer que termina por dos Os ¿No? Claro Me encanta Me penetró Quiero Quiero Me iniciar Aquí Ferran Soy yo Lo he dicho antes De que Esto se cuenta Esto se cuenta Esto se cuenta Ha sido antes Soy yo Soy yo Tongo de que ¿De qué streamer se trata? ¿De qué streamer se trata? Fernanda Fernanda A lo mejor no has hecho los países Perdón, Perchita Un año Puede ser Pero Pero Palabra O sea, letra ¿Por qué no vas a chingas a tu madre? ¿Quién es? Un compañero Natalán Todos tenemos gustos distintos No sabía quién era Y yo Juan ¿Qué me dice que no puedo jugar al ordenador? ¿Qué hago? Leer ¿Qué? ¿Qué? El leer El leer Vale ¿Cómo? ¿Giorgio? No sé No sé Thorman Es que no sé No sabía que era Thorman Yo para mí es Thorman Y tan largo Me cuesta, tío Un hombre tan largo Rubius 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 No Rubius no entra Pero Rubius 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 Me estoy dando cuenta de que no conozco una mierda de Twitch. Ocho. 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 Ocho, 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 ocho. Ocho. Gracias. ¿Cómo? Gracias por darle me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Muchísimas gracias a ti. Me estoy dando cuenta de verdad que no sirvo para esto, eh. Me está dando mucho coraje todo esto. Me está dando muchísimo la coraje. No lo sé. No lo sé. Me han dado dos. ¿Vosotros lo sabéis? Yo ya estoy en un momento en el que mi cabeza no puede. O sea, no sabe lo que es Twitch. No, ¿no? No puede ser lo que acaba de ocurrir. No, no. Miradme a la cara. Miradme. Me estáis viendo, ¿no? Sí. Me siento totalmente igual. Me siento igual. Me siento igual. Esto es increíble. Eh, Stax. No lo sé. Que no te vuelvas. Volverás a escapar a Colombia y a dejarnos aquí tirados a todos. Spursito Es que me pones una barra baja en medio y ya no sé quién es quién Lo siento, lo siento en plan sé quiénes son la gran mayoría Achoche Achoche Mira quién es ese, quién es ese, quién es ese Achoche ¿Quién es tú? Sini Tour ¿Está tomando su matecito? Sí Me ha contestado, a ver Eh, Pocahontas Aquí hay frijolitos ricos, hay frijolitos culeros y hay frijolitos que pican Llegamos a la pregunta secreta Dame otra Carlos Si lo sabes, deja tu respuesta en los comentarios ¿Quién es? Carlos Pero quiero la secreta Quiero la secreta A Carola Es Carola Cartulina Era Carola Era Carola Pero Jamal Me fumo un porro Un porro